Jefe de gabinete, bueno, respondiéndole a Ignacio Fosco, publicación hoy del diario El Eco de Tandil, que también se repitió hoy en el desayuno de Tandil Despierta. Cecilia. Seguimos aquí en la ciudad. Les tengo que dar una noticia que lo leo, lo releo, lo releo. No sé si estará bien, pero yo se los cuento, porque la gente de Sojo se volvió re loca. ¿Sabés cuánto? Hasta un 40% de descuento en todas sus prendas. Aprovechá, porque a partir de hoy, hasta el sábado, un 10% más de descuento al que te están dando. Llévate todo. Aprovechá, date una vueltita por Sojo. 40% de descuento realmente. Ropa clásica de buena calidad que lo usás hoy y toda la vida. Sojo. Sojo. Prendas originales con la mejor calidad a precios súper bajos. Aprovechá la liquidación de invierno. Vestite en Sojo. Pinto Esquina Paz.